El tema de hoy, Tribunal ordena levantar prisión domiciliaria a Carmen Magali Medina y a Fernando Rosa. La segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió ayer ordenar el cese de la prisión domiciliaria a dos exfuncionarios. Se trata de Carmen Magali Medina y de Fernando Rosa, quienes están siendo investigados en el marco del caso de corrupción administrativa conocida como antipulpo. Ante los jueces de la segunda sala penal, la también hermana del expresidente Danilo Medina dijo que ya en libertad plena continuaría asistiendo a las audiencias porque los inocentes no huyen. Ambos forman parte de la red que, según el Ministerio Público, beneficiaron de manera irregular con contratos a las empresas de Alexi Medina Sánchez, quien suplía a instituciones públicas con equipos, suministros y hasta combustibles durante los dos gobiernos de Danilo Medina Sánchez. Quienes tomaron la decisión del cese de la prisión domiciliaria a los imputados fueron los jueces de la Corte, Luis Omar Jiménez, Teófilo Bandújar y Delio Germán. El caso de corrupción antipulpo ha sido uno de los más destacados en República Dominicana y ha generado un gran interés mediático y público debido a que habría estafado al Estado en más de 5 mil millones de pesos. Ahí están las imágenes, esa es la nota noticiosa. Vamos entonces a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el cese de prisión domiciliaria a los exfuncionarios Carmen Magal y Medina y Fernando Rosa, acusados de corrupción administrativa en el caso antipulpo? Vamos a leerle su comentario o su respuesta a la pregunta en el 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que vamos a continuar con el programa. Adelante, señor Lantigua. Miren, a propósito de que el lunes, interesante, el lunes se celebra o se conmemora, ¿verdad?, el Día de la Constitución de la República Dominicana. Y un día está festivo en la República Dominicana. Pero que más que festivo debería ser un día de reflexión de este pedazo de papel que yo tengo en mi mano. Un pedazo de papel. Como acuñar a Joaquín Balaguer. Exacto. Un pedazo de papel. Una frase de Bolívar. De Bolívar, en realidad. Sí, él la repitió. ¿Por qué? Porque aquí, en el artículo 40, numeral 9, vamos a ver qué dice. Pedro, asésteme aquí. Dice, pero esto es la Constitución, esto es uno que ya se lo está inventando, que las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal tienen un carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar. Y yo le pregunto a ustedes, cuando un agente está presa con una privación de libertad de manera provisional, la prisión preventiva, ¿qué es lo que se busca resguardar? Los jueces, al momento de imponerla, deberían justificarla muy bien. ¿Cuáles son los funcionarios acusados de corrupción que han salido corriendo de este país? Históricamente. ¿Cuáles son las estadísticas que se tienen? Bueno, lo de Jorge Blanco, José Michelén, que era de la lotería, Fulgesio Espinal, Piquito Vázquez. Es que un grupo salieron corriendo, o sea, incluso Michelén salió vestido disfrazado de mujer. ¿Recuerda? Recuérdame la época. Jorge Blanco, año 86, cuando comenzó la persecución. Exactamente, porque sabían que había una persecución. Entonces, no es el mismo concepto de ahora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el legislador entendió cuando trabajó la Constitución? Es que a usted lo pueden mañana acusar de cualquier cosa, usted siendo inocente, como muchísima gente. Que lo acusan, lo suben a un tribunal siendo inocente y lo mandan para un juicio cuatro años. Agárrese esos cuatro años en la primera fase, que luego viene la fase de apelación. Y luego viene la fase de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí se te fueron seis años. Siete, seis, siete. Depende de la complejidad. Y resulta que al final te descargan. ¿Y quién rezarse entonces? Exactamente. Entonces, no es que no se persigan los casos. Claro que hay que perseguirlos. Como ha pasado muchas veces. Todo el que ha metido la mano con el dinero público tiene que ser sometido a la justicia, pero tiene que ser en función del respeto, de la dignidad humana, de respetar los derechos humanos a la gente, los derechos fundamentales. Una gente presa un año y seis meses, me parece a mí, como prisión preventiva, una exageración. Sobre todo que la prisión preventiva tiene una terminación, un plazo mínimo de doce meses. Pero creo que en este caso son completos. Máximo, ajá, máximo doce meses. En ese caso son dieciocho meses. Concluyo diciendo, yo creo que como país hemos logrado mucho. Hay que seguir investigando, hay que seguir persiguiendo los actos de corrupción, pero vamos a hacerlo dentro del marco del respeto a la dignidad humana. Una gente que no representa peligro de fuga, no tiene por qué estar atrás. Tú sabes que yo me encuentro, la vaina es que los jueces en este país son como una especie de robot que funcionan sobre la base de una norma y tenemos un jodido fetichismo con la norma que ningún juez, más allá de lo que dice la ley, ningún juez analiza. Dice, no es que el código dice eso. ¿Qué dicen cuando están revisando una medida de cohesión de oficio, por ejemplo? Que no han depositado presupuesto, pero por Dios. ¿Qué presupuesto puede depositar una gente que está presa? Porque el que está preso pierde relación social, relación familiar, relación comercial. Pierde todo. Entonces, hay que entender eso. Yo no me puedo inventar un documento de un cliente que tengo que dice la asociación de qué sé yo quién, que es una... Porque ella o él... Pero además te dicen, cuando tú vas y presentas una oferta de trabajo, te dicen, no, no puede ser una oferta de trabajo. Tenía que ser el trabajo que tenía anteriormente, que le estoy ofertando de nuevo. ¿Por qué? Bueno, es el sistema que... Julio, adelante. Bueno, la medida que se toma, que se hace pública, evidencia que no era necesario hacerle entonces, doctor. La medida que se está desestimando. Ah, ok. Evidencia que no era necesario tener cárcel. ¿Tú sabes por qué lo cambiaron? Porque ya se venció el plazo. Sí. Y eso le iba a crear una... No fue porque los jueces analizaron, que no había peligro. No, no, es porque ya se venció el plazo. Entonces, las órdenes preventivas tienen plazo de vencimiento. En ese espacio, en ese espacio de tiempo, tanto los abogados públicos, en este caso, por la defensa de lo que es el patrimonio nacional, y los abogados de la defensa, buscan todos los recursos, escarban todos los recursos necesarios, uno para defender su cliente y otro para imputar a la persona. Entonces, se supone que tuvieron suficiente tiempo. Ahora bien, ¿por qué se le da la medida entonces preventiva? Para evitar lo que dice Yerian, una posible fuga. ¿Hay posibilidades de posible fuga a estos niveles? En la mayoría de los casos no hay. ¿Qué vieron los jueces en aquel entonces que pusieron la medida preventiva? Tal vez obedecieron a lo que es el código que tú expresas, sin un análisis profundo y previo. Pero lo más importante de esto es que con esto los casos no se caen. Esto continúa. Y continúa de una manera que se sobreentiende, ya tienen suficiente tiempo para poder haber buscado y escudriñado y fortalecido los mismos expedientes. Yo espero que estos casos, en contra, en este caso, del erario público, bueno, pues se puedan llevar hasta las últimas consecuencias con las herramientas que tiene la justicia. Bien. Buenos días, señorita Medina. Buenos días, equipo. Buenos días, amado José Rosa. Florida hoy. Buenos días, Julio. Buenos días, Carolina. Buenos días, Manuel. Buenos días, Carolina. Muy bien. Vamos a continuar, señor José Manuel. Bueno, yo no soy muy ducho en estos asuntos jurídicos, pero vamos a mi parte del comentario. Bueno, habría que ver. La cosa que se ve, uno dice, pero vean acá. ¿Y cuál fue el código? Es que yo se lié al revés. Creo de cómo. Bueno. La levantada prisión domiciliaria a estas dos personas, a nivel del público de a pie de la sociedad, tiene ciertos efectos. Ya escuchamos de parte de ustedes, los abogados, bajo qué término se produjo ese levantamiento de prisión, el plazo vencido de la medida de coerción. Imagino que también hubo unas cuantas audiencias para variación de coerción y esas cosas. Está muy de moda el recurso de la prisión o de la libertad, pero con grilletes para evitar la fuga del imputado, con el grillete electrónico. Pero entonces, la gente que no conoce de estos procedimientos, lo que ve es que soltaron a dos corruptos. Que los soltaron. Pero ya luego de esta etapa vienen ya el juicio de fondo, los conocimientos de causa, las etapas que mencionaba ayer Jan, que después se va a peleación, después de que se emite una... Bueno, el asunto es que es todo un largo proceso hasta lograr una condena. Pero entonces, la gente, digamos, común y corriente, lo que ve es que soltaron dos corruptos. Y comienza la protesta de ese lado y esas cosas. Lo cierto es que el sistema legal dominicano, con estas figuras de coerción, al evitar la fuga y luego variar esas medidas, ya sea levantar prisión o cambiar la medida de coerción por otras, lo que hace a nivel de la ciudadanía y del pueblo que desconoce estos procesos legales es levantar ciertas dudas. Hay muchas preguntas, ¿por qué los soltaron? Porque para la gente es que los soltaron. Aunque todavía hay un proceso que agotar hasta llegar a una condena. Veremos qué opina nuestro público de mañana, a través de WhatsApp, lo que opina sobre esta medida con la pregunta del día. Pero sí es evidente que a la población en general le hace falta cierta educación sobre los procesos legales dominicanos. Hay muchas cosas que solamente se dominan a nivel de tribunales y de legistas. Y el ver que en casos tan sonados como el caso Antipulpo, que es uno de los casos de corrupción más sonados yo creo que de la historia de la República Dominicana, involucra familiares directos del entonces presidente Danilo Medina y tiene una atención de la sociedad dominicana que cuando se encuentra con estas medidas de levantar prisión, de dar libertad a los imputados, pues lo que percibe es eso, de que la justicia en cierto modo falló y de que soltaron unos corruptos. Todavía falta por ver, todavía falta el proceso, ojalá y se produzca una condena ejemplarizadora en caso de que el expediente instrumentado dé con la culpabilidad de los imputados. Bien, Carolina, adelante. Bueno, lo cierto es que tratando de hacer un comentario equilibrado, los casos de corrupción administrativa son muy difíciles de probar, sea quien sea, que esté siendo investigado. Lo que tienen estos casos, lo que tienen la particularidad es que se vendieron muchas expectativas al respecto. Se hizo mucho, se hizo, se quiso llamar mucho la atención sobre el tema, o sea, se quiso, o se le quiso decir al país, o el mensaje de alguna manera era que esta gente iban a ser todos condenados en ese proceso de la prisión preventiva. Y la euforia con la que se vivieron esos momentos cuando escuchábamos a Janey y a Camacho, desde usar términos como ciclón de categoría 5 y cosas así, que eran en ese nivel, es la fuerza que tenían los documentos que ellos estaban presentando. Y que si bien es cierto, el proceso no es que ha terminado para nada. Esto te manda un mensaje de que como justicia, lo que ellos vendieron, no solo con el caso Antipulpo, que se habla de más de 5 millones de pesos, con el calamar, con todos estos animales del mar que han presentado al país. A una marina. Sí. Todos están básicamente en su casa, cierto, es un proceso legal de que ya se cumplió el plazo y demás. Pero sobrevendieron y crearon una expectativa muy por encima de lo que se supone que ellos sabían que iban a pasar. Otro de los aspectos que nosotros podríamos plantear es que sabemos que en política hay muchas cosas y se dan muchas cosas. Y cosas muy importantes nosotros no las sabemos. Y nosotros sabemos que hay acuerdos que se dan. Tú me das esto, yo te doy esto. Y nosotros hemos podido evidenciar que realmente la justicia independiente a la que tanto apelamos no ha sido así. Entonces, esto te quita un poco de credibilidad de que tú entendías que era el 100 y posiblemente sean un 50. nosotros sabemos que hay coyunturas políticas como hablar de la cercanía de Hipólito Mejía a Danilo Medina. ¿Y yo le decía que yo le decía a ustedes cada vez que ustedes hablaban de ese tema? ¿Cuál era la respuesta que yo daba? No recuerdo. Que Danilo no iba a caer preso nunca porque había un acuerdo previo. Incluso un acuerdo previo para que Abinader ganara las elecciones. No lo quería decir así. Todo el tiempo lo dije. Porque yo no creo eso 100%. Entonces, eso es lo que entiende mucha gente que se podría estar dando la distancia. ¿El acuerdo de Danilo y Leonel también es para eso? No sé, pero sí, no lo he analizado, pero en aquel momento Danilo se portó como un torero, se echó para un lado para que Abinader pasara. Abinader no tenía los números. Tú sabes la distancia que hay. Para una primera vuelta no lo tenía. Que pudiera ganar en segunda vuelta eso es ya otra cosa. Pero no lo tenía por la primera vuelta. Y tú lo sabes que fuiste artífice de esa campaña. Tú sabes la distancia que hay entre Hipólito Mejiel y Leonel Fernández. Esa gente no pueden estar cerca, sobre todo Hipólito porque es más emotivo. No pudiera decir fue que le quité una novia, pero ellos no son contemporáneos. Entonces, partiendo de estas realidades políticas y que aún así acuerdos que se hayan podido dar entre el PLD y la FUPU, sabemos que quienes se necesitan más en estos momentos para alejar y distanciar a Leonel Fernández de una posible ganancia es una cercanía entre el PLD y el PRM. Muchas gracias. Bien, mira, brevemente voy a decir esto. Con el tema de los casos de corrupción, el asunto es que en esta materia, en esta cuestión del derecho penal, cuando la carreta suena mucho es porque viene vacía. Eso básicamente es así. Y lamentablemente nos hemos acostumbrado y el Ministerio Público se ha acostumbrado a ser un Ministerio Público de sonido. Sí, recuérdate el caso de Emily Peguero. En una ocasión a mí me preguntaron, siendo yo procurador interino cuando volví la última vez, el último periodo que tuve, que fue un año, y yo decía, señores, hay una cuestión y es que las expectativas que se han creado alrededor de 30 y 20 años no son ciertas. Podemos conseguir 30 años porque aparentemente en el caso del autor principal hay una premeditación aparentemente que hay que probar, pero aparentemente la hay. Ahora, la mamá no es cómplice. La mamá no es cómplice. Entonces, eso, no, son 30 y 20, la gente 30 y 20 y se puso de moda. Y finalmente, miren lo que pasó. Incluso se violentaron los principios, los principios del propio Ministerio Público cuando, aún vencida la 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 condena, la dejaron casi un año presa. Eso fue una falta enorme porque esto no es un problema personal y eso es lo que la gente debe entender. El Ministerio Público debe aprender a no plantear expectativa. Yo siempre se lo dije, se lo decía, se lo digo en todos los escenarios que he tenido oportunidad y se lo decía en las aulas a los que fueron mis alumnos que fueron como el 70% de los Ministerios Públicos de este país y pasaron por mis manos. La labor del Ministerio Público no es una labor de feria. Los fiscales hacemos, le decía yo en ese tiempo, hacemos un trabajo odioso porque cuando tomamos una decisión perjudicamos o esa persona cree que lo estamos perjudicando, estamos tomando una decisión de acuerdo a lo que dice la norma. Entonces, no es un perjuicio, no es personal. Una vez me dijo Domingo Ebrito, se puede pedir 30 años para una gente con una sonrisa y es verdad porque eso no es personal. Entonces, se va creando unas expectativas y una oreola acerca de un caso que tú sabes que no va a arrancar, pero la finalidad última es lograr que la presión mediática logre cosas que la ley no puede. ¿Tú ven? Logre cosas que la ley no puede y entonces eso es fatal. La ley, y lo he dicho siempre, no se puede etericar. La ley no se eterica para que encaje, para que se... No. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos con los ministerios públicos. Sobre todo el ministerio público, y digo ministerio público porque el ministerio público es el que lleva la acusación y la persecución penal y al final es quien pide condena, que quiere etericar la ley y que muchas veces quiere ser más vedette que Ed Bachan. ¿Te acuerdas de Ed Bachan? Ah, sí. El famoso vedetto de... Vedetto. Tú no llegas yo. De Petit Chateau. Exacto. Queremos ser más vedetto que Ed Bachan. Adelante, bailando para que te vean. Esto es un trabajo discreto, esto es un trabajo para... Investigativo también. Sí, para sentarse. La investigación no hay que anunciarla. Usted no puede estar anunciando la investigación. No, no puede. Tú no puedes decirle a una gente, voy a hacer un allanamiento a Julio Ureña esta tarde, a las cinco de la tarde. Ni a Marita estar dando una rueda de prensa cada rato dando explicaciones. Entonces, ese es uno de nuestros problemas con el tema de la corrupción. Ese es uno de nuestros problemas que vivimos creando expectativas, desarrollando el morbo público y eso nos obliga a algo que finalmente no podemos... Lo que sí es evidencia... Escúchame, Julio, para terminar con esto. ¿Tú sabes lo que decimos en litigación? Salió a pescar. El que sale a pescar puede conseguir un pez pero también puede conseguir una bota vieja. Lo que sí se evidencia es cierto fortalecimiento. No, no, pero claro. Que eso es positivo para lo que es la estructura democrática de la nación. Hay que fortalecer más, hay que mejorar muchos escollos que hay dentro de lo que es ese poder del Estado, la justicia, para que todo servidor público, todo ciudadano se les respeten sus derechos pero también se les saque revista cuando sea y nombrar un... Escúchame, Yellán, y que el próximo Procurador General de la República o Procuradora General de la República sea una gente que esté más pendiente del Ministerio Público. Que quiten a Miriam de ahí, que miran lo que está de la juguete ahí. Óyeme, doña Miriam no ha visitado una sola fiscalía del país en cuatro años. Ni una cárcel tampoco. En cuatro años. Ni una cárcel, que debería supervisar las cárceles de la República Dominicana. Dime ahora. Hay un detalle y es importante, ojalá que la dirección del PRM nos haga llegar la información. Según una fuente, yo no lo he, por la hora no lo he podido confirmar, me dicen que la Junta solamente publicó cuatro de los diputados que presentó el PRM acá. nos gustaría saber qué está pasando ahí y por qué la Junta no hizo público. ¿Cuál fue que no presentó? No, yo me voy a reservar el nombre. Me voy a reservar el nombre de la persona que no presentaron, pero me gustaría, o sea, porque como todavía no son las ocho, quiero llamar a esa persona a preguntarle qué pasó para que no se tejan ningún tipo de conjetura. Sería importante saber qué pasó con la Junta y por qué este candidato a diputado no fue presentado. sería importante cuando usted refiere a que no fue presentado no fue no fue presentado ante la Junta la Junta no lo hizo público solamente presentó cuatro de los cinco que presentó según la información del PRM.